Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes en la vía hacia el corregimiento del centro, exactamente a la altura de la vereda Campo 38. Dos vehículos se vieron involucrados en el hecho, uno particular y una grúa. Bueno, pasadas las 5 de la mañana nos informan de un accidente de tránsito cerca de la vereda 38, vía al corregimiento del centro. Inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia asignada en la base centro. Al llegar al sitio encuentra un accidente entre una grúa y un vehículo particular, donde se encuentra el conductor de este atrapado. Se pide el apoyo de nuestra máquina de rescate, se realizan las maniobras de estabilización, extracción y transporte de esta persona hacia el centro asistencial. Es así que encontramos el accidente de un vehículo particular de placas KGW 879 y una grúa PIT 85. En el accidente, una persona quedó atrapada debido a la fuerte colisión. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja llevaron a cabo labores de rescate y posterior traslado del herido a un centro asistencial de la ciudad. Valorada inicialmente por parte del personal del cuerpo bomberos, como lo decía anteriormente, se hace la valoración, la extracción y el transporte al centro asistencial de esta persona, el cual sufre múltiples laceraciones en cara, trauma en pierna derecha y otorragia en oído derecho. Afortunadamente, esta persona es centrada por parte del cuerpo bombero del centro asistencial con vida y queda ya en manos de la parte médica para su análisis, valoración y correspondiente revisión médica. Debido a la gravedad de sus heridas, la persona lesionada recibe atención médica en un centro hospitalario de la ciudad. Debido a la gravedad de sus heridas, la persona lesionada recibe atención médica en un centro asistencial de la ciudad.